La Secretaría de Salud, a través de su área ambiental, se encuentra en el trabajo de realizar un recorrido por los diferentes establecimientos donde se expende la venta de comidas rápidas, para conocer su manejo sanitario en la distribución de sus productos. Hemos venido realizando una serie de inspección vigilante y control a todos los establecimientos nocturnos de interés sanitario, 20 comidas rápidas en todo el distrito de la aventura. Hemos encontrado algunas falencias en lo que es manejo inadecuado de los implementos de manipulación de alimento. Igualmente se les ha invitado a dictar unas capacitaciones para que tratemos de mitigar estos impactos que pueden generar para la salud. Dentro de la inspección hecha pudieron observar que algunos establecimientos no se encuentran cumpliendo con los requerimientos sanitarios para vender productos de comidas rápidas, por tanto se tomarán algunas sanciones. Bueno, el no cumplimiento de la norma conlleva a una sanción, cierre temporal, dependiendo el caso que exista. Se espera que los dueños de estos establecimientos tomen las medidas correspondientes para así evitar sanciones.